¿Cuándo carnares? Ay wey ¿Cómo están? Espero que andan muy bien Yo aquí pues Como pueden escuchar un poquito Ronco No sé por qué Pero pues Un poquito Ronco carnares, como pueden ver Tengo un chingo De dinero Y bueno, pues es que estoy batallando Un poco aquí con el Con nuestro super navío Aquí Mr. Morgan Que No, vamos a enfocarnos a la misión ¿Qué en un combate? No, yo creo que ahorita vamos a enfocarnos A netamente lo que es la misión carnares Ya después arrompamos a madre Estos cabrones cuando ya tenga El Morgan Un poquito ya más Un poquito ya más fuerte Porque ahorita Con cualquier chinga de eso Este cabrón se me pandea Ah no mamen Este O sea No sé si ustedes No sé si Con este juego Ustedes Les pasa De que este Bueno Ustedes les pasa de que Conducan el pinche barco Cabrones Como si fuera un carro O sea Hermano Yo creo que Jugando los Nights for Speed Y tengo el Nights for Speed En Xbox Este Conduzco el puto carro cabrón Digo el puto barco Como si fuera un carro Cabrones Lo que aquí Nunca he sabido hacer Es este Oh miren Ah ya me he dado las mejoras Quiero mejorar el Morgan Cabrón por favor Comprar mejoras Mejores para el Morgan A ver Casco Echamelo Quiero el casco Quiero Que pedo Quiero más cañones O sea Echa Echenme todo Cabrones Que quiero mejorar Al Morgan Ay Aquí no No me lo deja Ok No no tengo permitido Muchas cosas Ok Aparencia Aparencia de Morgan No No tengo A ver Vender objetos Ok Este Bueno Esto no hago más que nada Más que nada Puta madre Pinches Muitas latillas Que tengo cabrones Pero Pero bien cabronas O sea Bien bien cabronas Ok Ya tenemos Nuevo cañones Y un mejor casco Eso nos hace Un poquito Más duros Para los enfrentamientos Ok Lo que aquí Nunca he sabido Ok Este es Armapa Sin pedos Nunca Nunca he sabido Carnales Es Ok ¿Cómo entrar En el modo Sigiroso Silencioso Es sigiroso Creo A ver Son los únicos Ay Ay es que no puedo Evitar Hacer esto Dispensen Ustedes ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te llamabas Papito Nunca He podido Hacer eso Hacer eso O sea Siempre Digo No Ay Dios mío A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ok Se supone Que por aquí Hay un diamante Ay Salte Cabrón Vamos a Sincronizar Esta mamada Ahí está Un fragmento El diamante Está por allá Bueno Ya vámonos Con el espía A la misión Principal Y un Oh caray ¿Por qué? ¿Por qué me paré aquí? Aquí Aquí no es mi misión Ah Que de verga Que no te metes para allá Aquí no es mi misión Me lleva a echar aquí Mi misión es más para allá Ok Aquí hay un diamante ¿Por qué me lo marco como diamante? ¿Quién sabe? Vámonos cabrones Qué mamados Qué pinche troll Este Esta cosa Vámonos A ver Ya cabrón Sí Ya llegó Su macho Putitos Órale Vámonos ¿Te dio una cosa? Frónale 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 Acérale Ahí está ¿A poco si ya tenemos nuevos cañones? A ver Oh Sí es cierto Bueno Vamos a acelerar Que esta madre está para allá Bendita sea mi suerte Cabrones No mames Según yo Ya había Alcanzado Todo este pedo Navega Es fuerte Anticosti Zona Zona Restringida Volver Una Oh No se pasen De madres ¿Qué? Ok ¿Por qué siento que yo me metí en un buen pedo? Hola Lopititos Toma Mere ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Eh Ah no mames Uy Acelerar cabrones No, no se queden ahí No se queden ahí Por favor Ok Ya me puteé casi todos Es que para eso O sea, no entiendo Hermanos una cosa O sea, hermanos Yo tengo ahorita ya Gracias A que estuve ahorrando Este Gracias a mi mamá Que me ha apoyado No sé si ustedes Les apoyan sus jefes O sus jefes Pero pues a mí me apoya Lo que es mi mamá En esto de YouTube Pero luego cuando no grabo Me está caga y caga y caga Para que grabe Este Ay Lo siento Vámonos Vamos a unir a este igual Órale O sea, cuando No grabo Se me está Caga y caga Para que grabe O sea, se lo agradezco Porque hermanos A diferencia de mis hermanos Este Mi mamá Pues se preocupa Digo A diferencia de muchos Y mi mamá Se preocupa un chingo Por mí Bastante Y sabe que este tipo De cosas Este hobby Que yo tengo aquí Está en YouTube Este A mí me dice Que pues Ok ¿Y eso qué es? No, 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 no No, no, no ¿Me debo de distraer? Ay Quítate Desastre por favor Gracias Ah, cabrón A mí me dice Que este hobby Que tengo Es chido O sea Eso que me gusta A mí De mi mamá Que me apoya Y es algo Hermanos Hacia a mí Y es Es aquí, ¿no? Sí, es ahí Hermanos Para mí, carnal Es que mi jefa Me apoya Y mi mamá Me apoya Es chingón Porque al menos Conozco Un otro cabrón De aquí Que Sus papás Van en contra De En contra De que están aquí En YouTube Y pues es algo Chido Este Que están aquí O sea Al menos Yo como le digo O sea Que ¿Qué prefieres? Ah Qué Bautas Y al menos Yo le digo O sea ¿Qué prefieres? Yo Que Está aquí Y que me lo Pasa editando Que me lo Pasa jugando Viendo Que nuevo Contenido Subo al canal A que me vaya De pedo Que me esté Drogando O sea Sinceramente Yo creo Yo creo que Ay wey Que me caigo Nada Joder Te pones a nadar Papá No te pases Ya Ok Ok Bueno Si yo Si le digo O sea Prefieres Que haga Esto Digo Prefieres Que Que no Se Que me vaya A drogar A hacer Mamá De en Media Pues si No O sea Prefieres Que Ahora Se llamaban O sea Prefieres Que me Que vaya A este A ser De cierta Manera Pendejada En Media A estar Aquí en mi Casa Uy Mi mamá ¿Dónde está La puta Ararma? Que me están Chingando O sea Mi mamá De cierta Manera Este Pues agradezco Eso Que entiende Y si Me apoya Se me Apoya Se me Apoya Ah Que Quieren Ay Híjole Qué Pincho Madre Un poco ¿A quién A quién A quién A apuntar A nadie Quién sabe Quién disparó Ahí Quién sabe Cabrones Vámonos Para acá Ay wey No subas Interactuar O sea Es chido O sea Que anda Qué pedo Cabrones O sea Es chido Que sus papás Los apoyen De esta Bueno Los apoyen Porque pues Si no Qué pedo Yo creo Que al principio Si se queda En día O sea No te pases O sea Es una Tener una computadora Por ejemplo Para que te corra Por lo menos Este juego Si es una Inversión Cabrones Ok Qué dice Disculpen, ¿es que me mandaron un mensaje? ¿Ya vieron las nuevas caritas de WhatsApp? Tan cabronas, ¿no? Tan bien pinches coquetas. Que mamadas, ¿no? Pero bueno, no sé que siempre que hagan algo, carnales. Objetivos. No pierdas más del 50% de salud, ok. Este... Al menos... Para... ¿Dónde está esta madre? Ok. Ya lo había supuesto que aquí, ¿no? Misión principal. Comisión principal tengo que ir al morgue, creo. Aquí hay un mapa. De una espada. Está aquí. Oh, qué pedo. ¿Ustedes juntaron todos esos pinches mapas aquí? Yo, sinceramente, nunca los he juntado. Ahí está. ¡Gracias. Y aquí hay un mapa. Este... Así que tengo que ir por el morgue, ¿verdad? Vale, ¿verdad? Porque... O sea, el acrántico norte De esta San Juan de la verga Pero bueno O sea, siempre que hay en algo Buscan apoyo a sus papás O sea, hermanos Lógicamente no para armar una computadora Porque se les oyen estos Yo que armen a mi computadora Que es esta con la que estoy jugando Este, ay Ahí vas, putito Deja de estar mamando Este, que es esta con la que estoy jugando O sea, si es Es un buen pinche gasto cabrón Es armar una computadora Que tenga la capacidad Suficiente, puta madre ¿Por dónde salgo? Chinga, este, que tenga La capacidad suficiente Para estar jugando Este tipo de cosas, o sea, y se les abro Un buen pedo O sea, ustedes que están aquí En Youtube, no se pongan Churros con su papá Diciendo O con sus papás Diciendo Ay, es que quiero una computadora Como Ahí está el cabrón O sea, no mames O sea Cuesta O sea, una computadora Como de estas Cuesta su buena rana O sea, digan Díganmelo Díganmelo Subo por ahí, ¿no? Díganmelo A mí cuesta Un chingo De barro O sea, sí Sí cuesta Ok, supongo que Esto de la espada Está aquí, ¿no? Bueno, si no mames 15 minutos Haciendo tus pendejadas Sí, ya lo sé Carneros Pero A ver Recarga, güey Pero Yo no encuentro Por dónde salir Qué mamadas Ah, creo que es Por aquí A ver Tengo que ir A ver No tengo que Ok, no tengo que Tengo que salir De la isa Para empezar No No, no tengo que salir De la isa Ahora Vámonos Este Bueno, yo eran unos Que armé mi computadora Y así dije Ah, no se pasan De verga Aquí está O sea, yo sí dije O sea, no mames Esta madre Una computadora No cuesta Cinco pesos Cabronas Una computadora Cuesta Y un chingo O sea, les estoy Sincero, sí Ok Ahora Si yo hermanos Que si armé mi computadora Que cuesta bastante No cuesta cinco pesos Si cuesta un chingo Vamos a marcar Esta madre Ok Yo estoy Hasta Hasta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién sabe? No lo identifico Pero vamos a marcar eso Para que me ponga No me marcó Me lleve la chingada Pero bueno Se buscan el apoyo De sus casas No se queden solo Muchas veces pensamos Y se los digo Por experiencia Que nuestros papás No nos van a apoyar Y créanme Que muchas veces Maljuzgamos A nuestros papás Este Porque Si nos apoyan Pero también hay que saber Como decírselos Ok Ahora sí Porque muchas veces No somos muy Chidos Para agarrar Y decirles Ay papá Pues es que Esto O el otro Mira que esto No somos como que Muy buenos Explicándonos Y hay muchas personas O chavos Que les exigen A sus papás Sin él No, no Bellas No No cometen Ese error De exigirles A sus papás Cosas O sea Si sus papás Están dentro Están dentro De sus posibilidades A toda madre Que se los den A la mierda Ok Están atacando A ariados Si ven que Ay A mi no me gusta Que sean montoneros Ok Así de Ay No se pasen Es en serio Que apenas Si le hago Daño O sea Atacándolo De cerca Apenas Si le hago ¿Qué pedo Con este Pinche Bug Ay No Esto es Una zona No disponible Regrésate Ay Madres ¿Me ha regresado? ¿Me va a regresar? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? O sea Es una zona Que no estaba Sincronizada ¿Pero por qué? Hay muchas cosas Es un script Que no entiendo Qué hueva Me gusta Pero sí Como que siento Que no es un No es un Juego Como para estar Haciendo Gameplay Es algo Que yo ya Quería hacer Más que nada Porque Ya es una serie Que Bueno Ya había Subido Ah Mamá No está San Juan De la Verga O sea Me retachó Donde tenía Que ir Muchas gracias Buenas Carnes Pues ya saben Qué pedo Este No le exigen A sus jefes Eso es la neta No 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 exigen Cosas Están en este Medio de YouTube Primero Busque Ok Este Primero Busquen Este Busquen Hacerlo Por ustedes Mismos Si de Prano No Pueden Este Ya Piden Ayuda A sus papás Ah Qué Un Putazo La neta O sea Pero Mientras Intenten Hacer Por ustedes Mismos Créanme Que Va a ser Algo Algo Satisfactorio Para ustedes Decir Aquí tenía Que llegar No Este Va a ser Algo Satisfactorio Para ustedes Agarrar Y decir Este Sabes Qué Me costó Un pedo Tenía Tenías Que Hacer Esto Ahora Si O sea Va a ser Algo Satisfactorio Para ustedes Decir Este Me costó Un pedo Pero yo Mismo Armé Mi computadora O me costó Un pedo Pero yo Mismo Me compré Este Una Cacturadora Oh Aquí Soye Cosa ¿No? Hay Penejos Con este Pero pues Es mejor Que ustedes Agarren Y se hagan A sus Cosas Aquí Siempre Papi Y Mami Ay Qué Pena Aquí Siempre Papi Y Mami Este Les compran Sus Cosas O sea Chéquense Yo Yo Ahí está Por Pendejo Ode Si Va a ser Mejor Que ustedes Se compren Sus cosas Hay que Papi Y mami Se las Compren O sea Salgo Ay Corre La puto Este Salgo Está Mucho Mejor Para ustedes Porque En verdad Valoran Mucho Más Es Cosas Sí Hermanos Mis Otras Computadoras Mi Papá O sea Estoy Estoy honesto Ahí te llamabas Puto Estoy honesto Mis otras Tres Computadoras Porque Mi papá Me compró Tres Mi papá Me las había Comprado A mí No me habían Costado Y Como quiera No cuidaba Las cosas Y ya Es menos Este Que a mí Me costó No mames O sea La varora El estilo De No te pases De arrieta Ahora Puto Bueno Que aquí No hay Guardias En serio Que aquí No hay Ni madres De guardias O qué Pedo Bueno Que aquí Hay otro Por acá No Te llamabas O sea Ya me chingé A todos Que mamás O sea Esta empresa Va a llamar Chingando Guardias Edition Mira Pumbas Y te llamabas Ahí wey Súbete La neta O sea Eso sí Carnés Es un consejo Que yo les doy Este Intenten Hacer esto O sea Intenten Bueno ¿Me puedo chingar Porquito? Ay 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 Toma Come Este Es un consejo Que sinceramente Yo sí le estoy Este Traten Ya saben Ya saben O sea Este tipo Bueno Yo hago esto Para relajarme Que disculpen Si no comento Muy chido O luego Como que comento Muy Muy suave Este Después Después Fui relajado Pero En serio Este tipo De cosas Solamente Es para Relajarme Y pues Ahí Nos vemos Putitos Adiós Adiós